Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo análisis de obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. En este caso estamos con la rima 53, o más conocida como Volverán las Oscuras Colondrinas, de Gustavo Adolfo Becker. Nos encontramos en la unidad 4 del curso, la unidad que se corresponde con Romanticismo, Realismo y Naturalismo. En este canal puede encontrar también los vídeos de introducción al Romanticismo, así como también la obra La Tempestad, en una tempestad, de José María Heredia, y seguiremos subiendo también la próxima obra, bueno, la que queda de la unidad, La Media Roja, de Emilia Pardo Bazán, así como también una introducción al Realismo y Naturalismo. Le recordamos, como siempre, la tienda Cultura Literaria en la página de Teachers by Teachers. Ahí puede usted encontrar las presentaciones, estas que estamos viendo ahorita y las que se corresponden con el resto de la unidad 4, así como también un paquete que incluye todas esas presentaciones y una planificación con actividades formativas y evaluativas relacionadas con la unidad 4. También puede encontrar presentaciones de los temas AP, repasos de la FRQ y seguiremos subiendo también del resto de unidades, presentaciones en el futuro. Así que les invitamos a acercarse a la tienda en Teachers by Teachers, así como también suscribirse a este canal y darle like a este vídeo. Comencemos. Bien, hagamos una vez más un breve recorrido a través de la evolución literaria para poder entender cómo se llega a esta nueva etapa que se corresponde con Gustavo Adolfo Béquer, que estaría entre el Romanticismo y el Post-Romanticismo. Bien, desde la Edad Media empezamos a ver en la unidad 1 cómo se cambió la literatura, pasó de tener, digamos, bueno, clásico, ¿verdad?, los pericolatinos, dejaron tener interés tanto en estos tópicos y se empezaron entonces a interesar más en la visión de Dios, la visión teocéntrica con la Iglesia Católica como líder en una Europa medieval. El arte y la literatura en particular tenía entonces una función más didáctica, más de enseñanza de valores, de la conducta del ser humano, etcétera, y también muchas veces era oral y por ende anónima. Hacia el siglo XVI, bueno, invención de la imprenta, ¿verdad?, con Gutenberg, esto va a generar de que las obras tengan ya normalmente autoría, pero también hay un renovado interés por los clásicos y una visión humanista. Este cambio importante, ¿verdad?, en las artes y la literatura va también a tener una escritura más sencilla y se inventa la picaresca como un reflejo de una diferencia social importante entre los pobladores, en este caso de la Península Ibérica España, con la entrada del oro, que aunque por un lado mueve mucho económicamente el país, pero también genera mayores diferencias sociales. Hacia el siglo XVII, que es la continuación del siglo de oro español y en el barroco, lo que estamos históricamente, digamos, en España, en Europa, perdón, sigue el interés por los clásicos, obviamente la visión humanista. Memento mori se convierte en el dicton latino, digamos, por excelencia, debido a un incremento en el pesimismo, en parte por el declive del imperio español, en parte por todos los cambios de los paradigmas científicos que dejan a la gente, pues, dudándose de la existencia, por ejemplo, de una allá, que también se contrasta con la pérdida en la fe, en el ese católico como institución, aparte de la reforma y la posterior contrarreforma con la lamentable aparición o reaparición de la Santa Inquisición. Bien, este es un tiempo de mucha riqueza cultural en España, particularmente con la comedia nueva de López de Vega y también con un exceso de retórica en las obras, así como también un nuevo tipo de novela, donde tenemos el mejor ejemplo en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. Hacia el siglo XVIII y finales del siglo XIX, Europa va a estar más inclinada hacia el neoclasicismo. Esto, muy de moda en la academia, tanto en pintura, particularmente algo de escritura también por ahí, tiene también un interés por lo clásico, pero busca además la perfección, aunque a nivel moral, una proporción y clirosimetría, por ende no quieren las exageraciones barrocas, retóricas o arquitectónicas o pictóricas, sino que quieren algo más sencillo, más simétrico, menos exagerado, más simétrico, y buscan la racionalidad y lo universal, es decir, una literatura y un arte muy pulcro, muy simétrico, muy racional, con inspiración importante en los temas clásicos. Esto va a generar una reacción en un grupo, que luego serán conocidos como los romanticistas, el romanticismo como corriente literaria y artística va a buscar separarse del neoclasicismo, que lo mira básicamente como una repetición y una imitación, que además es excesivamente racional y perfeccionista, y quieren trabajar un arte independiente. La clásica figura de artista rebelde es el romanticista, que busca, digamos, separarse de la academia y generar su propia inspiración desde la imaginación y las emociones, busca explorar el mundo interior, también como un reflejo de todos los cambios que se dan en su época, la revolución industrial, tienen como una nostalgia por la naturaleza, por la convivencia que se hacía antes, al menos a nivel idealizado del medioevo y el barroco, que de alguna manera se convierte ahora en la fuente de inspiración, más que lo clásico, porque esa es la fuente de inspiración de los neoclasicistas, hay un rechazo ante esto, y el mundo interior emocional y los sentimientos se convierten en algo importante. No quieren saber nada de los burgueses, porque los burgueses para ellos son personas incultas, pues, que no saben de este arte independiente. En paralelo, también se genera entonces el realismo, ¿verdad?, interesados por el mundo exterior. Aquí la reacción con la revolución industrial más bien es verla como una oportunidad para poder denunciar o hablar de lo que está pasando. Véngalo porque ese es como un público lector importante para poder sensibilizarlo, pero también para venderle las obras, típicamente novela y cuento. Y entonces la descripción de las cosas tal cual, de manera objetiva y crítica de la realidad, se convierte en lo más importante para los realistas. Ahora, los post-romanticistas, hacia finales del siglo XIX, de alguna manera tratan de hacer como una síntesis entre lo que fue el romanticismo y lo que era el realismo. Querían conciliarlo, sintetizarlo, no estaban conformes con una sociedad como los realistas, pero no tenían el odio a los burgueses, sino que los miraban como también parte del público lector, en este caso de la poesía o consumidor del arte general. Exploraban también el mundo íntimo, pero también hacían una crítica a la realidad social. Es decir, tenían como ambas cosas, ¿no? Un mundo emocional, subjetividad, pero también crítico del materialismo imperante, y les importaba menos la forma y la métrica que a los romanticistas. Vamos a ver ahora qué significa eso, ¿no? Bueno, aquí un poco la gráfica del libre text que nos sirve siempre para ubicarnos sobre cómo se fue dando esta evolución. Ahí podemos ver cómo romanticismo y postromanticismo estuvieron coexistiendo con el realismo, y ya más adelante va a venir ya el modernismo, que lo vamos a ver en la unidad 5. Entonces, como ya miramos, el postromanticismo nace después y a partir del romanticismo y el realismo, de alguna manera intentando sintetizar o conciliar. Entonces, no tienen ese romper abrupto de los romanticistas con los burgueses, pero sí buscan la intimidad, la individualidad, ser ellos, artistas independientes siempre, y muestran lo que está pasando con la sociedad, con el materialismo que se está dando después de o durante la revolución industrial. También hablan de la hipocresía social, salen de su interior, tienen emociones y sentimientos, exploran su mundo interno, pero también denuncian lo externo con lo que está pasando, no se vuelven tan intimistas como los romanticistas en este sentido, y la poesía no importa tanto el tema como las emociones y las ideas, luego la métrica postromántica tiene entonces más variedad. Vamos a ver que el pie quebrado es una figura favorita de Becker, precisamente en la rima 53. Becker es considerado uno de los principales poetas postrománticos que sintetiza estos dos elementos que hemos mencionado, realismo y romanticismo, y por ende también se le mira como un precursor del modernismo. Aquí tenemos un poema que es autobiográfico. Mucha de la poesía postromántica, igual que los romanticistas, verdad, exploraba mucho el mundo interior, las emociones, en este caso el sentimiento del amor o el desamor. El poema tiene varias estrofas que están relatando pues básicamente una historia de desamor con muchos elementos simbólicos de la naturaleza, propias del romanticismo también, verdad. Recordemos que este era uno de los elementos importantes románticos, ese redescubrir del mundo natural y los sentimientos del yo lírico. Tenemos paralelismos, anáfora, encabalgamiento, pie quebrado que lo mencionamos, ya vamos a ver después qué es, hiperbatón y exclamaciones. Vamos a ver estas figuras en el marco del poema, pero aquí podemos ver un poco el paralelismo, verdad, con volverán las oscuras colondrinas, volverán las tupidas mareselvas, la anáfora del volverán y el pero que tiene una repetición en el poema, el hiperbatón que también se utiliza en tu balcón, sus nidos a colgar, y varias exclamaciones y encabalgamientos, verdad, como encabalgamientos como volverán las tupidas mareselvas, de tu jardín hasta pieza escalar, y así el poema va comunicando hacia la siguiente estrofa la idea que está queriendo expresar. Bien, veamos el poema. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas mareselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido. Desengáñate, así no te querrán. Bien, tenemos efectivamente un poema pleno de emociones, una relación que fue, un pasado que se evoca de manera nostálgica, y una declamación, una exclamación final de esto no vuelve, ¿no? Este tiempo no volverá a darse, estos sentimientos que tuvieron por vos no volverán a existir así como yo sentí por vos. Aquí tenemos hiperbatón, varios, ¿verdad? En el poema, el paralelismo, que ya lo habíamos explicado, con volverán las oscuras golondrinas, volverán las estupidas madres selvas, estas ideas en paralelo que se van repitiendo, el encabalgamiento, esa continuación de un, de una estrofa hacia las, hacia la siguiente, con una idea que se mantiene, la anáfora con el volverán y con el pero, las exclamaciones, no volverán, no volverán, y el hiperbatón que hemos dicho ya, que aparece en varias ocasiones. Entonces, efectivamente, este es un poema que nos habla de una relación pasada, se usa la naturaleza, particularmente las golondrinas y las madres selvas, como un símbolo del tiempo, lo que fue, lo que vivieron, lo que esta pareja vivió, experiencias que tuvieron con relación a estos pájaros que los miraron, que conocían sus nombres, con relación a las madres selvas que ellos miraron y que ellos gozaban, digamos, de esa belleza natural, ya no volverá a ser. Esa pareja fue, esas experiencias fueron, y por más que hubiese otra pareja en ese balcón, tendría otros nombres, y serían otros quienes mirarían las gotas caer y temblar. Entonces, eso nos habla de la nostalgia y de la melancolía, de la voz poética, que recuerda, y recuerda a través de estos elementos de la naturaleza. Hacia el final, en las últimas dos, miramos un poco lo que sería el desamor, el sentimiento, ¿verdad?, de dolor y nostalgia, de que a esta persona tal vez le volverán a seducir, pero, y tal vez el corazón volverá a despertar. Aquí también parece que hay como una especie de reclamo velado del poeta con el corazón frío de esta persona, y luego dice y exclama que como él sintió y amó, como si fuera el dios, dios ante su altar, así jamás, así jamás la querrán. Esto, parte final, es interesante, ¿verdad? Miramos cómo se usa esta simbología espiritual, religiosa prácticamente, pero en este caso con relación a la mujer. Podemos pensar un poco hasta dónde llegaba la ruptura, que comenzamos a verla con el poema de Garcilaso de la Vega, en el Renacimiento, en el siglo XVI, en Tanto Rosa que Azucena, de cómo la mujer se había convertido en ese momento en la figura ideal de la belleza, ¿verdad?, en contraposición a los valores católicos y la visión teocéntrica medieval, que jamás habría puesto a una mujer o un ser humano como el centro de la perfección o la belleza, y aquí incluso ya miramos que se habla de adoración, ya se habla no solamente de la belleza de la mujer, sino colocarla como que fuera, pues, su dios. Ya aquí estamos hablando de que ha habido mucho, ha pasado mucha agua por ese río, ¿no?, en la voz poética lírica de Becker, que coloca a la mujer ya incluso como un elemento de adoración, ¿no?, como una sustitución de dios prácticamente. Bien, este es un poema, uno de los más famosos de la poesía española y particularmente de Becker, uno de los favoritos, que ha tenido influencias y seguirá teniendo influencias y ecos en la cultura popular y también lírica. Aquí tenemos un ejemplo de influencia. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eres lo que yo amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otros como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Esto claramente es una influencia que tiene Ernesto Cardinal con este epigrama de 1961 del poema de Becker, de Volverán las Oscuras Colondrinas. Esto es como un ejemplo curioso y proponer solo uno de muchos que podríamos encontrar en la cultura popular y lírica sobre la influencia de la rima 53. Bien, Volverán las Oscuras Colondrinas, o rima 53 de Gustavo Adolfo Becker, está compuesta por seis estrofas de cuatro versos. Tenemos en decasílabos y heptasílabos y por ende hay polimetría. Esta estructura de estrofa polimétrica o de diversas estructuras métricas se le llama pie quebrado, que combina tres versos de arte mayor en decasílabo, con uno de arte menor heptasílabo. Esto es muy habitual en las rimas de Becker, ¿verdad? Es decir, todas estas estructuras poéticas que él tiene en esa obra, en esa compilación. Esta estructura le permite hacer unos ritmos, unos juegos rítmicos que destaca lo que quiere decir en los versos cortos. Es como que en el verso corto llega y hay como un desenlace, como una exclamación, en este caso emotiva, ¿no? Lo de no volverán. Aquí entonces tenemos rima asonante porque es más tenue y por ende es menos previsible, ¿no? Entonces no sabemos que no va a acabar inmediatamente en cierto tipo de determinación porque al ser asonante él puede generar una mayor variación, digamos, en el cierre de las palabras que utiliza en los versos. Hay rasgos románticos, el predominio de los sentimientos, el idealismo romántico choca con el pesimismo, es decir, no va a alcanzar, ya no va a volver a pasar este amor. Sin embargo, la naturaleza sí aparece de forma idílica vinculada con el sentimiento. De nuevo, esto es una característica romántica, así como el individualismo y el egocentrismo. Apreciamos, sin embargo, que se rompen las normas típicas, en este caso la métrica. Ya dijimos que esa polimetría del pie quebrado es una diferencia importante con respecto a la manera en que estructuraban los poemas, los románticos. Como contexto histórico, recordemos que Becker vive la segunda mitad del siglo XIX, una época de grandes cambios, sobre todo por el tema de la industria y el capitalismo. La reducción industrial va a generar que los gremios rurales y también urbanos se vayan juntando, se organicen, luchen por sus derechos laborales y también, por ende, se da también un movimiento proletario. Surgen nuevas teorías políticas como el liberalismo, el socialismo tópico, el comunismo. Becker no se involucró en estos asuntos, estuvo más preocupado por las cuestiones artísticas y literarias. Podríamos decir que la rima 53 es un ejemplo de esta actitud evasiva hacia el mundo interior por parte de ciertos intelectuales y poetas que buscaban en los sentimientos y en el mundo interno, pues de alguna manera escapar a todos estos cambios abruptos, incluso sobre el mundo natural, porque la industria estaba arrasando con el bosque, este querer volver al pasado, la nostalgia por un mundo más sencillo, más ideal, idealizado, en una España que estaba cambiando de manera importante hacia finales del siglo XIX. Becker está efectivamente entre el romanticismo y el postromanticismo. Se le adcribe enormemente el postromanticismo, pero ya miramos que tiene elementos que se mezclan en el poema. Él se formó de manera literaria leyendo los poetas románticos, escribió toda su obra, sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el romanticismo estaba ya en decadencia y había desaparecido prácticamente en Europa. Por la poesía de Becker, y vamos a ver las características, efectivamente tiene elementos más románticos en este caso, aunque otros poemas también abordan un poco más, bueno, la cultura popular, por ejemplo, pero efectivamente es en el pie quebrado y en la diferencia de esta métrica, que ya no es ese perfeccionismo que tenían los romanticistas, no perfeccionismo, sino las estructuras que utilizaban, la polimetría, el pie quebrado no era usual de los romanticistas, es donde se puede ver más esa evolución de Becker en este poema en particular. Entonces, romanticismo dentro de Becker, sí, claro, sentimientos, emociones, el racionalismo no está presente, el culto del yo, el individuo, la voz poética que se queja, el desamor de esta relación que ya no existe, cultura popular, sí, con el pie quebrado y otros elementos de Becker que son más populares, un lenguaje sencillo también que evoca mucho la cotidianidad y también el redescubrimiento de la naturaleza. Lo miramos obviamente con las mares selvas, lo miramos con las golondrinas, pero donde se mira más, insisto, el postromanticismo en el caso de Becker es en el uso del pie quebrado, una estructura polimétrica bastante inusual para los romanticistas. ¿Qué tema IP podemos encontrar? Bueno, el tiempo y el espacio, obviamente, naturaleza y ambiente, toda la descripción natural que se vincula con el sentimiento de la voz lírica, de la voz poética, las relaciones interpersonales, el amor y el desprecio que son los temas principales de todo el poema en general. Bien, pues hasta acá este ha sido el análisis de este poema de Gustavo Adolfo Becker, Volverán las oscuras golondrinas, esperamos que haya sido útil. Le recordamos darle suscripción al canal de Cultura Literaria, darle like a este video y visitar también la tienda de Cultura Literaria en Teachers by Teachers, donde pueden encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 4 y más adelante también la unidad 5. Por su atención, muchas gracias.